Hola amigos televidentes, bienvenidos al segmento T de Novelas. Les saluda Cintia García y yo les traigo todo el acontecer de sus novelas favoritas. Primero hablaremos de las escenas más impactantes de La Doña. ¡Lidia, espérate! ¡Lidia! ¡Suéltame! ¡Lidia! ¡Lidia! Fue un atropellamiento, pero mañana es una violación. Pero no fue planificado. Ellos no son unos criminales. Y no te permito que compares a mi sobrina con esos criminales. Si fue un accidente, que la ley lo decida, ¿no? Pero la verdad es que le estás dando muy mal ejemplo a tu sobrina. Ella se cree superior ahorita. Seguro se cree como una diosa o una demonia que pasa por encima de las leyes y de la vida de la gente. Ya no seas imbécil, Yesenia. ¿Tú de verdad crees que voy a enviar a mi sobrina a la cárcel mientras la investigan? Vimos cómo la doña hace lo imposible para que su sobrina no pague de un crimen. No se pierdan y vean qué es lo que sucede y qué hace la doña para que su sobrina no pague. Pero ahora hablaremos de la niña. Veremos las escenas más impactantes de esta semana. ¿Puede ser? Ay, qué bueno. Sí, qué bueno porque es que a la niña ya le hace mucha falta. Y a mí también. ¿Cómo así? ¿Es que él se va a ir con ustedes o qué? Claro. Pues, ¿y para dónde más va a coger? ¿Dónde su familia? ¿Es que él se va a ir con ella? No más. Quédate. ¿Saltos, querón? ¿Saltos, querón? ¡Saltos, querón! En esta semana la niña pasó un sinnúmero de procesos difíciles. Vimos cómo el juicio de Manuel le afecta muchísimo a ella. También cómo todo el proceso de lo que ella ha vivido también le afecta en su universidad. Pero ahora veremos las escenas más impactantes de Sin Senos No Hay Paraíso. Bueno, ¿y mamá por qué se está tardando tanto? No sé, Bayron. La sentí muy rara ahorita cuando fui al baño. Seguramente nos negaron la entrada al colegio y no sabe cómo decirnos. Yo opino lo mismo. Ay, no digan eso. Yo estoy tan ilusionada con terminar el bachillerato y ponerme a estudiar actuación que no quiero ni pensar en eso. Ahí viene. Ay, no digan eso. ¿Sí o no? No. Pero, no sé, la verdad a mí me daría mucha tristeza tener que faltar al colegio. No, pero es que por eso no se preocupe. Eso son como dos semanitas nomás y ya. Ah, dos semanas. Venga, espere. Pero y aparte de las siliconas, pues, ellos le dan dinero en efectivo a uno. Ay, Lina, obvio que sí. No es mucho dinero, pero sí. Ay, qué rico. Yo nunca he tenido dinero mío, pero Lina, usted se imagina poder comprar las cosas que uno quiera sin que los papás se vendan. Qué delicia. Y, Natalia, es delicioso. Usted no se alcanza a imaginar lo que es tener su mano llena de dinero. ¿Sabe qué? Piénselo. Piénselo y mañana nos dice. Ahora yo le puedo decir de una vez. Mi casa jamás lo aceptaré. Jamás. Y es que, ¿acaso usted tiene que pedir permiso en su casa? Los sueños, sueños son. Y para cumplirlos, uno se tiene que dar un golpe en la cabeza para que se le borre el disquete. Bien, señor. Vemos como Paola y Jimena inducen a sus amigas de la escuela a seguir el mal camino que ellas. Así que, amigos televidentes, yo les invito a que no se pierdan cada capítulo de sus novelas favoritas. Y seguimos con más de Revista al Día.